Aquí estamos con nuestro invitado Lenín Santos, licenciado Lenín Santos, abogado. Él es el presidente del Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Hace mucho que no nos veíamos. De ti acepto yo lo que sea. Siempre anda bien vestido. Eso no se le puede quitar a Lenín. Eso no se le puede quitar. Que hallo bien vestido. Y que eres un buen abogado. Gracias. Lenín, ¿cómo está el PLD aquí? Porque dice que el PLD, que Abelito en el país, que aquí en Santiago está bien, pero que en el país es Leonel que está mejor que él y que él está en tercer lugar y que Leonel en segundo. Porque esa es la disputa, no es Luis. La disputa es Leonel y Abelito. ¿Quién va a quedar en segundo lugar? Si hay segunda vuelta. El PLD está muy bien. Está muy bien en Santiago y está muy bien en el país. El PLD todos los días del mundo está en la calle. Todos los días. Y todos los fines de semana hay actividades masivas del PLD con su candidato. Mañana arranca el candidato, Santo Domingo. El pasado mañana, Ato Mayor. El domingo, Villalda Gracia. Todos los fines de semana y todos los días el PLD está en las calles. En Santiago y en el país. El PLD está, déjame decirte, yo tenía muchos años que no veía la institucionalidad del PLD tan bien engrasada. Sus órganos, organismos funcionando, reuniéndose ordinariamente toda la semana. Haciendo, planificando, trabajo todos los días. Todos los fines de semana se sale a la calle en esfuerzo concentrado buscando un millón de amigos para Abel. Y lo del otro que tú decías, ¿cómo que se llama? ¿Leonel? Ese mismo. No hagan como ellos que decían para el viejo partido. Mira, tengo para decirte, tengo para decirte que, bueno, próximamente salió una encuesta y tú misma, tú misma hablarás de ella aquí y te darás cuenta que no es como han querido pintarla. Eso es un tercer lugar lejano. Porque su tasa de rechazo es muy alta. Ya llegó donde iba a llegar. Lenín, en este momento, cuando tú manifiestas que realmente está en la calle, ¿qué ha pasado que el candidato no hace aquí en Santiago una actividad como la está realizando en otros pueblos? No, no, error. Aquí se están haciendo. No se están haciendo. Hace 15 días el candidato hizo un recorrido en la circuncisión 2. San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia, y terminamos con un gran acto en Atos del Yaque. El lunes, primero de mayo, hubo una marcha en la carrera del PLD. El lunes, este lunes. ¿Cuánto de qué día es hoy? Jueves. Hoy es jueves. Hace tres días. El PLD está en la calle todos los días. Porque esa marcha fue opacada por la fuerza del pueblo el primero de mayo con la manifestación. Bueno, la de ellos era nacional, la de nosotros era local, de la ciudad de Santiago, del municipio de Santiago, del municipio de Santiago. Entonces, hay una gran diferencia. Leñín, hay, debo de corroborar con lo que informa con relación a la visita a Villa Altagracia porque me invitaron a mí. De Villa Teresa me invitaron el domingo. ¿Tú vas para allá? Hay un encuentro. Bueno, quienes me invitan son gente muy allegada a mí. Y para mí es fuerte yo hacerle un desaire. ¿Pero tienen que ver con el PLD? ¿Con Abel? No, no, Abel. ¿Con Abel? Sí, sí, que va para allá. Son visitas del candidato. Sí, claro, en Villa Altagracia están trabajando en eso. Lo digo corroborando el itinerario que es de conocer, que me invitaron. Incluso hay un almuerzo con la prensa. Hay un almuerzo. Y una rueda de prensa al final, según la agenda que me mandaron. Claro. Lo que quiere decir que, como dice... Pero eso es todos los fines de semana. Viernes, sábado y domingo. ¿Dónde estuvo el candidato este fin de semana pasado? San Pedro de Macorís. Santo Domingo. Todos los fines de semana, todos los fines de semana hay actividades masivas. Todos los fines de semana. Eso está bien, Lenín. Pero mi pregunta no era esa. Eso fue una entrada mía para decir que me invitaron a esa actividad que tú estás anunciando. Qué bueno. La pregunta de mí es la siguiente. Veo esta noche una situación muy polémica. No sé si ya tú lo dominas. Con relación a la reserva de los partidos. La Junta tomó una decisión que el PLD, la fuerza del pueblo, la oposición la rechaza. Solo el partido PRM la está apoyando. No sé si tú la viste. Hay una situación ahí que yo no... ¿Tú eras miembro? ¿Tú eras miembro de la Junta? Sí, sí, por eso. ¿Tú eres alegado de la Junta? ¿Tú sabes lo que está pasando? No. Que el presidente anuncia, dice algo. ¿Cuál presidente? Luis Abinader, antes de salir fuera del país. Dijo que la reserva no debe ser más del 20%. Y al día siguiente la Junta se despacha con una resolución. ¿Y qué es eso? O sea que... ¿Cómo es que el árbitro se presta a eso? Entonces esa es la reacción de la oposición. Eso es lo que está pasando. ¿Y qué puede ocurrir entonces ahora? Porque es una decisión ya, una resolución de la Junta. Bueno, pero las resoluciones son atacables jurídicamente. No, y todavía no es definitivo. Eso no es definitivo. No es definitivo. Todavía es tan consensual. Eso no es definitivo. No es definitivo. Bueno, pero la verdad es que se tomó una decisión y está incluso... Mira, los políticos tenemos un problema. Que no creemos en las coincidencias. Los políticos no creemos. ¿Y la policía? Coincidencias. Los políticos no creemos en las coincidencias. Ah, coincidencias. No creemos que una persona dice una cosa y coincidencialmente sucede lo mismo. Los políticos no creemos en eso. No existen. En política no existe la coincidencia. Porque las actividades políticas se planifican de la A a la Z. Y eso lo sabe el político menos avieso sabe eso. Entonces, eso es lo que sucede. Esa es la reacción a un hecho que evidentemente la Junta está complaciendo al partido de gobierno. Entonces, tiene que haber una reacción contraria. Pero tú dices que solo el PRD no la apoyó. El PRM. El PRM nada más la está apoyando. El PRM. Ah, oh, apoyé. La oposición entera... Yo entendí que tú dijiste el PRD, ¿y cómo es eso? No, no, no. El PRM la está apoyando. Y entonces, lo digo porque realmente hay... Mira, este es un gobierno. Lo digo, perdón, Lenín, para que tú sigas, lo digo. Y traigo a colación el tema. Primero, porque sé que él es un experto, porque trabajó muchos años aquí como delegado político. Gracias por la consideración. Y número dos, porque ya mucha gente se olvida que las elecciones ya están ahí. Las elecciones son ya... Nueve meses de la... Están a la vuelta de la esquina. Y estamos en campaña. Y este país se está descalabrando. Este país está mal. Aquí no hay una institución pública que esté funcionando correctamente. Ustedes no se están dando cuenta de eso. Que todos los días hay un escándalo. Todos los días hay un escándalo. Ahora es el de la Cámara de Cuentas. Lo que está sucediendo aquí... La verdad es que no sé... No recuerdo... No recuerdo en mi corta vida... No recuerdo haberlo visto antes. El presidente... La persona que preside la Cámara de... De cuentas. La Cámara de Cuentas... Fue sometido ante la justicia. Por acoso sexual. Sometido. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Uno se pregunta... ¿Pero qué pasa? ¿Y cuál es la situación? Bueno... La explicación que le tengo yo... La que le tengo yo es que... Lo que pasa es que es del PRM. Entonces, como es del PRM... No pasa nada. Uno dice... Este gobierno ha sustituido 23 funcionarios de primer nivel. Y no ha habido un solo sometimiento. 23. Y no ha habido... 24. El de la Cámara de Cuentas es el número 24. Aunque no lo destituye el Poder Ejecutivo. Pero es un escándalo de envergadura. El tipo va a un medio de comunicación y dice que aprueban cosas que aunque sean ilegales, él tiene porque es el pleno. Porque él es un preso de confianza. Hermano, pero renuncie de ahí. Me dicen que en el fondo, Lenín, es que él se le ha revolteado a doña Miriam y a Jenny Berenice. Él se le ha revolteado a ella. ¿Por qué? Por la presión. La presión que tiene. Que lo llevan muy rápido. Y ese muchacho, por más buen técnico que sea, pero yo que vengo de ahí, que conozco la Cámara de Cuentas, no es para él. Yo sé por qué lo digo. No es para él. Por una serie de cosas que uno domina. Yo no lo conozco. No es para él. Ahora, lo que yo sí sé, si tú estás siendo una auditoría, tú tienes que ser objetivo. Tú no puedes estar hablando disparate, como han hecho ellos. Las auditorías, las que he visto yo. Eso es lo que él reclama. Lo que yo he visto son cosas que no se pueden sustentar en ningún escenario. En ningún escenario. Porque las auditorías tienen una... Hay unas reglas para ellas. Hay un periodo de... De reparo. De reparo y eso. Claro. Entonces, ah, no, porque yo no vi un papel. Y tú lo pediste el papel. Tú lo pediste. Tú tienes la constancia que lo pediste. Eso no tiene ninguna sustentación jurídica. Eso no tiene ninguna sustentación jurídica. Y la verdad que eso es lo que es parte de lo que esta gente nos tiene acostumbrado. El desorden. Lenín, a ti te... Lenín, ah, está bien. Yo estoy para todo. Sí, no. A ti te ha tocado una papa caliente en este momento, que es organizar el partido en Santiago. Lamentablemente, la persona que estaba dirigiendo lo que es el comité municipal, tenía una serie de limitaciones, en la cual había prácticamente abandonado su trabajo. No, no, no. No iniciaron nunca. Qué diferencia. Ah, no iniciaron nunca. ¿Quién era que estaba ahí? Este muchacho, Núñez, el que renunció, que fue para ese pueblo. Núñez. Sí, sí, sí. Bueno, el presidente de México. Esto era igual. Sí, este... Que, por cierto, presidió por muchos años la comisión de Cámara de Puebla. Dilexio Núñez. Sí, Dilexio Núñez. Ah, Dilexio Núñez. Que estuvo aquí ahí sentado y Dilexio. Entonces... Su hija y él, tú sabes que seguramente daron y el marido... Y el novio también. Con Leonel Fernández, tú lo sabes mejor que yo. Entonces, ¿qué tú has encontrado? Tú sabes que yo creo que... ¿Cuáles son las...? Yo creo que la actividad política es una actividad voluntaria. Cada quien debe estar donde quiera estar. ¿Qué te has encontrado y qué trabajo se va a hacer para que se siga desarrollando lo que es municipal? ¿Qué es la parte principal que en este momento tiene el PLD de frente? Estamos trabajando. Estamos trabajando y yo pienso que se nota. Se está notando. Pienso. Pero el... Sobre todo el comité provincial, dirigido por el compañero Antonio Peña Mirabal, está haciendo un trabajo extraordinario. Con las tres circunstricciones, con los presidentes de las tres circunstricciones, Johnny Pichardo, en la circunstricción 1, presidente de la circunstricción 1, Luis José Esteve preside la circunstricción número 3 y Francia Hernández la número 2. Y nosotros presidimos el comité municipal. Entonces, con ese equipo, se está haciendo un trabajo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Lenín, se está hablando con mucha insistencia sobre un acuerdo posible en el PLD de la Fuerza del Pueblo, ahora para las elecciones de medio término. ¿Realmente existe esa posibilidad? ¿Han hablado? Porque uno lo dejan entrever que sí, otro dicen que no. El propio candidato en un programa de televisión, en la capital, dijo que él, hasta ahora, el acuerdo es con el pueblo, pero que él no se cierra. Algo así fue que dijo. Bueno, pero tú sabes que ningún político puede estar cerrado de acuerdo. ¿Qué le interesa a un candidato? ¿Cuál es su objetivo? ¿Ganar? Entonces, debe de procurar apoyo de todos los electorales. Ahora, creo que falta mucho tiempo para hablar de acuerdo. Ni tanto. Yo creo que sí. Falta, para el mes de mayo, para el mes de mayo, que son las elecciones presidenciales, falta un año. Bueno, pero se está hablando... ¿Nueve meses? No, para las presidenciales. Pero que se está hablando de ahora, la de las nueve meses. Sí, pero entonces hay unos plazos que establece la ley, lo cual los partidos deben, sus acuerdos de alianza, depositarlo en la Junta, en ciertas fechas, en ciertos plazos que son fatales. Entonces, cuando esos plazos lleguen, se sabrá. Yo no soy parte, yo no soy parte de la comisión ni de la parte del partido que dirige ese tipo de... Pero hay una comisión en el PLD, porque ya en la fuerza del pueblo hay una. Mira, es que en todos los partidos existe eso. Todos los partidos hacen acuerdos. Todos, sin excepción. Todos los partidos. No solamente para los procesos. Se hacen acuerdos hasta cuando se va a hacer una caravana en un sitio. Hay que hablar con los otros partidos para que sepan que no pasen por ahí, que no lo hagan el mismo día, para que no choquen. Hay acuerdos. Los partidos siempre están comunicándose. Que al principio como que mucha gente se fue del PLD, pero que ahora como que ya no se dice, se fue fulano. ¿Es que ya los que se iban se fueron o...? Mira, al PLD es lo que está llegando mucha gente. Sobre todo mucha juventud. Mucha gente joven. Con ánimo, con deseo de participar, con deseo de tener un espacio. Con deseo de expresarse. Con deseo de escalar políticamente. Eso es lo que yo estoy viendo. Pero mucha gente. Y gente, medio mayorcita como yo, que ha estado rezagada. Pero tú, hace un momento dijiste que era muy joven. ¿Cómo es? No, no. No dijiste ni joven. Dijiste corta vida. Corta vida. ¿Y qué quiere decir corta vida? ¿Y tú quieres decir corta vida? Bueno, pero también. Los mayorcitos como yo. Y como Domingo. Te mandan saludos de los mogotes de Villa Altagracia. Juan de los Santos, niño mogote. Que comparte tus criterios y tus opiniones. Ah, gracias. ¿Y de qué partido es niño mogote? Niño mogote es seguidor de este programa. Dice que es el mejor programa de la noche. ¿Él no tiene partido? Te decía que gente como Domingo. Le voy a preguntar para decirte. Niño mogote, repóndele tú a ver. Se está acercando al PLD. ¿Cómo es? Que mucha gente joven y mucha gente también de mediana edad se está acercando al PLD. Y quiere un espacio en el PLD. Y quiere trabajar. Miren, las condiciones económicas de este país no le va a permitir a este gobierno elegirse. No se lo va a permitir. La carestía de los alimentos de primera necesidad es una barrera infranqueable para cualquier gobierno de cualquier país del mundo. Hasta para lo del primer mundo. Aquí hay gente que cree que pagando publicidad y hablando mentira este es el gobierno donde más mentiras se dicen. No hay una cosa que diga este gobierno que se le pueda creer. El gobierno que más casa ha construido. ¿Dónde está la casa que más ha construido, mi hermano? Y así todas las cosas. El gobierno ahora se compra más pollo más pollo que hace que en el 2011 que con un sueldo mínimo. Así fue que dijo. Mentiras, mentiras, mentiras. Pregúntenle a la gente en los barrios. Pregúntenle a la gente lo que costaba una libra de pollo y lo que cuesta hoy. Lo que costaba un galón de gas antes, cuando en el 2020 y lo que cuesta hoy. Ah, que la guerra de Ucrania. Y a la gente le importa la guerra de Ucrania. Ah, que la sequía. Y el gobierno tiene culpa de que no llueva. Claro que no. Pero tiene culpa de administrar la sequía. El gobierno tiene culpa de que no haya plátano. No, no tiene culpa de que no haya plátano. Pero tiene la culpa de administrar esa escasez. ¿Para qué que están los gobiernos? Para eso. Y así, yo puedo pasar aquí dos horas mencionando artículos de primera necesidad. ¿Qué costaba el pan? ¿Qué costaba el huevo? ¿Qué costaba el aceite? ¿Qué costaba la bichuela? ¿Qué costaba el arroz? Todos los meses, todos los meses, la gente que va al supermercado y va a lo que armado lo sabe, que me están observando, su presupuesto de 100 pesos ya le hace, ya son 120. El mes siguiente ya son 140. El siguiente 150. Pero ese ciudadano sigue recibiendo los mismos 100 pesos. Y miren la situación que se está dando aquí. Porque es fácil. Ah, no. Anunciaron, vamos a aumentar los sueldos. ¿Qué sueldo del demonio van a aumentar? ¿Cómo lo van a aumentar? ¿Ahora a turismo, a los trabajadores? Te voy a decir, se aumentó el 15%. Se aumentó el 15%. Yo tengo una empresa que tú lo sabes, le aumenté a todo, era el sueldo mínimo nada más, le aumenté a todo el mundo el 15%. Porque yo sé la situación que está pasando. Pero oye, lo que me está pasando, resulta que todos los meses me suben los intereses de los préstamos. Sí. Todos los meses. Ah, este mes fueron 12. El otro mes son 15. Al mismo préstamo. No, el otro son 16. Todos los meses, todos los meses, todos los meses. ¿Qué hace eso? Eso al empresario le imposibilita aumentar los salarios. ¿Por qué? Porque su costo financiero se ha disparado. Yo lo sé por experiencia propia. A mí nadie me lo tiene que decir porque yo lo estoy viviendo. En los últimos tres meses, mis ingresos, mis gastos financieros han aumentado más de 300 mil pesos. ¿Qué hago yo? ¿Qué he tenido que hacer? Tengo que obtener menos empleados, reducir gastos para poder cumplir con mi compromiso financiero. Y eso le está pasando a quién? A todo el que tiene una empresa. ¿Y qué es lo que tiene la empresa? Empleado. Y al final, ¿quién es el perjudicado? El empleado que tiene, que está recibiendo la misma cantidad de dinero para comprar todos los días cosa más cara. Yo le deseo éxito a este presidente. Le deseo éxito. Le deseo, le auguro mucho éxito. Al presidente Luis Binader. En su proyecto reeleccionista. Si fuera el PLD que estuviera gobernando, no importa los problemas internacionales. Las acciones. Porque en Estados Unidos tienen el mismo problema con la guerra y eso. Se reflejan, sus políticas se reflejan en la población. Este gobierno vamos a abrir las importaciones de alimentos. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de esa ley? Con una ley durante seis meses. ¿Qué pasó? Ahora es del campo para los colmados. Ya no hayan que hacer porque es improvisando. ¿Qué debieron hacer desde el primer momento? ¿Hacer un plan? Un plan. ¿Y cómo se hace el plan? Tú siebras una mata de plátano hoy. ¿Y en qué tiempo te produce plátano? Nueve meses. ¿Lo proyectas? Nueve meses. Tú tienes que planificar. Este gobierno, esta gente no saben gobernar. No saben gobernar y lo han demostrado con cada acción porque es improvisando que están. Es improvisando. ¿Usted sabe que hay una sequía? Trabaje para eso. ¿Para qué? Para mitigar los efectos de la sequía. ¿Usted sabe que se van a encasear los plátanos? Hago un plan. Bueno, en el sur no hay plátano por tales condiciones. Vámonos para la línea noroeste. Allá lo podemos hacer. Entonces, vamos a sembrar más allá. Vamos a apoyar a los productores. Vamos a apoyar a los productores. Ayer vi un aviso de la asociación de los productores de huevos. No recuerdo el nombre. A su huevo. Aumentando el huevo. Aumentando el huevo. Y tú dirás, ¿y por qué lo aumentan? Bueno, ve, pregúntale sus condiciones para producirlo. ¿Cuáles son? Lenín, por todo eso que tú has dicho y tú crees que a pesar de que el PLD ha sido fuertemente atacado, sometido a la justicia por corrupción, la gente está pendiente en el PLD aún con todas esas crisis que tú dices. Pregúntale a la gente si le importa esa vaina. La gente lo que le importa es comer. Dicen la gente, dicen las estadísticas, dicen las encuestas. Es el último tema que le interesa al 2% de la población y al 67% dice que el primer problema es la carestía de la vida, el aumento de los precios. No lo digo yo. Lo dice eso. ¿Estoy equivocado, Lomengo? No, no estoy equivocado. ¿Cuál es el segundo problema que la gente destaca? El 66% de los mexicanos dice cuál es. La inseguridad, la inseguridad ciudadana, la delincuencia. Lenín, los partidos tienen un gran reto de presentar a sus mejores hombres en la municipal y en la congresional. con toda esta persona que se han ido del PLD. El PLD en este momento cuenta con liderazgo joven, con liderazgo que pudieran irse a ruedo para lograrlo. Escúzame que me ríe, pero me da risa cuando tú dices toda esta gente que se han ido. ¿Cuáles son los que se han ido? Menciónalos. Se han ido mucho. Es que los medios se han ido mucho. Sí, claro. Es porque los medios lo han dicho. Cada uno que se ha ido, por cada uno que se ha ido, han entrado miles. Sí, pero de esos mil. Miles. Si hay potencial para el candidato. La pregunta de él. Mañana a las 6 de la tarde tenemos una reunión en el bajo techo de la carrera con todos los precandidatos del PLD. Tenemos que hacerle un bajo techo. Tenemos que hacerle un bajo techo. Tengo gente anotada, pero no hay espacio todavía. Oye, tenemos que hacer un bajo techo de Santiago porque cada circuncrición tiene una cantidad de regidores que tú sabes que hay que someter el candidato a regidor y su suplente. En el caso del municipio de Santiago. En el caso de los delitos municipales los vocales y el director y los vocales y son cientos y cientos por no decir miles de compañeros que están aspirando y que están en la calle y que andan casa por casa haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque ¿qué decidió el PLD? Bueno, los candidatos a diputados y alcaldes y a directores van a ser escogidos mediante encuesta. Mediante encuesta los regidores mediante asamblea. Entonces todo el mundo está en la calle buscando su simpatía y buscando su voto. Eso es importante. Mira, hablando de la crisis. Tú decías que el presidente o el gobierno miente que están fabricando, que están haciendo casa, pero que no es verdad. Pero él está dando títulos miles y es una realidad porque se están viendo y además están construyendo aquí el metro. Que le diga al país que gastó 121 millones de dólares en el teleférico de Los Alcarrizos y Danilo gastó en un teleférico más grande 41. Que le diga eso al país. Las cosas de este gobierno se van a saber cuando ellos no estén. Cuando no estén. Este es el gobierno que más dinero ha manejado en la historia republicana de esta isla. Más de 2.7 billones de pesos. Más de 24 mil millones de dólares tomados prestados. ¿Y dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Qué pueden exhibir? Que están construyendo aquí. Tú decías lo que están construyendo aquí. Es una realidad lo están construyendo. Claro, lo están construyendo. Qué bueno que lo hagan. Y que va a estar listo Ebrega para antes de que pase el gobierno. No creo que ojalá esté pero ojalá hagan 10 veces eso. Porque la cantidad de dinero que han manejado él dice él dice hacemos más obra con menos dinero. Mentira. Es un mentiroso. Es un mitómano. ¿Y los títulos de propiedad? No ha dado más títulos. Que busque las estadísticas no ha dado más títulos que lo que dio Danilo. Que muestre las estadísticas y él dice que cada vez que habla que él ha dado más títulos es mentira. ¿Qué has hecho? Mentira. Busca las estadísticas. ¿Tú sabes qué significa eso? Les voy a decir lo que significa eso. Cuando usted tiene un gobernante que se comporta de esa manera significa una sola cosa. No tiene sentido de la historia. Todo lo que un gobernante dice y hace queda registrado para la historia. Cuando usted miente ¿sabe lo que usted hace? Usted pasa la historia como eso. Y la historia universal está llena de ejemplos de eso. Desde el antiguo Egipto Rancés II fue conocido como el emperador ladrón. ¿Por qué? Porque le quitaba las pirámides que habían hecho los otros emperadores los otros faraones le quitaba la placa y decía que era él que la había hecho. Y pasó a la historia como el emperador ladrón porque no tuvo sentido de la historia. Este presidente que tenemos no tiene sentido de su papel como el primero entre sus iguales. Como el número uno entre sus iguales. Usted es el presidente. Usted tiene que cuidar lo que usted dice. Usted no puede decir usted no puede hablar mentira porque eso está. Es muy fácil usted saber cuántas escuelas se construyeron en el gobierno pasado y saber cuántas se han hecho en esta. ¿Sabe cuántas escuelas se han iniciado en este gobierno? Tú sabes, Bérdica. No. ¿A qué falta por separar? Cero escuelas se han iniciado pero el gobierno pasado dejó más de mil escuelas con más de un 80% de construcción y han inaugurado creo que 12 o 22 no sé. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que no cree en eso. Este gobierno no cree que la gente pobre tiene derecho a superarse educándose. no cree en eso. Este es un gobierno de rico para rico y todo lo que hace es por esa línea. Este gobierno es un gobierno de ricos de ricos y qué bueno yo no estoy en contra de la riqueza. Por favor no quiero que nadie me saque de contexto. No estoy en contra de la riqueza de lo que estoy en contra de que usted dirige un país pobre entonces lo haga en vez de hacerlo para los pobres para sacar a los pobres de la pobreza lo sumerja más en la pobreza porque lo que usted hace va dirigido solamente a beneficiar a su gente su grupo contra eso sí estoy en contra. Lenín dentro de lo que es la parte política palabras duras sí no no hey viniste fino en estos momentos en la situación política que está viviendo el país y que Béjica quiso poner en contexto pero que tú le dejaste a un lado la pregunta la parte de judicialización de los de los dirigentes de los dirigentes de partidos de los miembros de partidos y que tú crees que no le ha hecho efecto tú crees que esa parte no le puede crear en el futuro inmediato ya lo que es las elecciones tan cerca a esa a esa yo soy yo soy un abogado viejo sí el que violó la ley tiene que ser responsable por eso con que yo no estoy de acuerdo con estos este circo que arman porque es evidente que es un asunto es una acción acciones judiciales convertidas en acciones políticas tan simple como es al final se sabrá al final se sabrá quién es responsable quién quién tiene que pagar la culpa yo creo que es un asunto de tiempo y te digo algo tú te recuerdas el caso de los supertucanos cuántos años duró para haber la sentencia en primera instancia más de siete años ¿te acuerdas de de la empresa esta brasileña o de Brex qué caso tan mencionado cuántos años duró para una sentencia en primer grado cuatro creo esa es la justicia esa es la justicia pero resulta que hay un principio jurídico que todo ciudadano es inocente hasta que tú demuestres lo contrario eso se demuestra con una con una sentencia definitiva no en primer grado definitiva eso no hay manera de que en este gobierno concluya ahora si tú me preguntas a mí van a hacer nuevos sometimientos yo creo que sí ¿por qué? porque ellos creen que ellos le sacan provecho a eso ellos lo creen ¿quiénes serán los próximos? no, ni idea mañana adelante el circo ya estamos terminando te voy a decir algo te voy a decir algo tú sabes lo bueno de esto los últimos no los próximos ¿quiénes serán? tú sabes lo bueno de esto que esto es una rueda esto es una rueda entonces tú hoy estás aquí y mañana aquí y aquí y aquí y vas rodando y vas rodando y vas rodando esto es una rueda esto es una rueda la gente que más dinero han manejado de manera más inadecuada es este gobierno no son los pasados todos los gobiernos pasados lo que pusieron fueron reglas para que eso se manejara bien reglas las leyes para que la gente para evitar para evitar que la gente tome el dinero del pueblo yo no he visto la primera ley que este gobierno haya promovido para eso ahora yo yo si estoy viendo denuncias de gente diciendo un contrato de 15 mil millones para la autopista de grado a grado alguien tendrá que explicarlo algún día eso es lo bueno de esto que esto es una rueda y hoy te toca a ti y mañana a ti entonces cuando te toque dar cuenta a ti ten tus papeles claros es lo único que yo diría ten tu papel claro para que tú puedas rendir cuenta de manera clara y objetiva Daniel por último yo solamente quisiera aprovechar la presencia de Lenín Santos para preguntarle cuando el PLD tiene previsto la presentación de su candidato y la elección y presentación sabemos sabemos que hay plazos fatales para eso que todavía no hay tiempo pero está en eso el PLD actualmente claro mañana te decía tenemos una reunión con todos los precandidatos para informarles de ese calendario porque hay una un calendario establecido por la ley que dice bueno los precandidatos deben registrar su precandidatura deben de ser confirmada su precandidatura luego van al proceso todo eso tiene su fecha y la inscripción ante la junta debe ser tal fecha tal fecha hay un calendario bien claro para eso que pasa que falta mucho tiempo pero ya en octubre en octubre ya eso debe estar definido gracias Lenín muchas gracias conversamos con Lenín Santos gracias a ti a ustedes que son mis hermanos presidente municipal del PLD aquí en Santiago hacemos una pausa y volvemos